Pobres, pero pobres niños Pobres, pero pobres niños No conocen la felicidad Siempre han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los entendrán? Por su abrazo y ansiedad Que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres? ¿Quiénes son esos padres que los entendrán? Por su abrazo y ansiedad ¿Quiénes son esos padres que los entendrán? Con niños en el pasado ¿Dónde están los niños? Ahora, saludos a todos ellos ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los entendrán? Por su abrazo y ansiedad Por su abrazo y ansiedad ¿Quiénes son esos padres que los entendrán? Por su abrazo y ansiedad ¿Quiénes son esos padres que los entendrán? Por su abrazo y ansiedad ¿Quiénes son esos padres que los entendrán? Gracias 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 ¿Puedes subir un poquito a este micrófono? y unos servidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale el beso que te pise Dile que puede pasar Me dice que él es mi padre Ves, me quiero dar Más, ¿por qué me dijiste Que yo no tenía papá? Señor, yo no tengo padre Hace tiempo que murió Tome el pan que usted me pide Y que no perdone Dios Y si vuelve a tener hambre No se deje atormentar Recuerde que en estos cuentos Tendrán pedazos de pan Alguien que me quiera adoptar Que no sea mayor que treinta Ahora, gracias Gracias ¿Qué le decían? No me quieres ¿Se la saben? Sí Quiero que ustedes únicamente canten ¿Qué les parece? Para que se oiga bonito Vamos a practicar dos veces Al coteo de tres Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres ¿Qué les parece? Sin música, maestro Sin música Uno Dos Tres Mejor que yo De verdad que mejor que él No, no, no Yo te digo una cosa Yo creo que te vas a descansar Me voy a los camerinos O sea, al baño Al coteo de tres Vamos a cantar todos ¿Qué les parece? Con música Como esta Uno Dos Tres Tú sabes Cuánto soy Porque tú No me quieres Tú haces sangre a mi alma Por tu deseo Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos De amor Yo salgo a ti y aquí es Hombre de sí Ya no puedo apartarte ¿Qué les parece? Me viste sabiendo Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Yo me voy a morir Yo me voy a morir Que tú no me voy a morir Que tú a mí me quisieras No existir en el mundo Y en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué? Porque tú no me quieres Si no me estás Yo me voy a morir Yo me voy a morir ¡Jala! ¡Hala! ¡Jala! 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 Para qué Tú me quieres Y adiós el fin Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Si me concediera Que tú a mí me quisiera No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo ¿Ya se cansaron? Pues ahí les va otra Y esta yo sé que les va a llegar más al corazón Dice, ¿para quién? Espero que nos entierren Y esa la cantamos todos, ¿no? Ahora Y esa la cantamos todos, ¿no? En la misma tumba Porque por ahí es el humor Que nos van a matar Si Dios lo permite En el cielo y en la tierra Que allí en el infinito Que allí en el infinito Nos tenemos que amar Que nos entierren juntos En la misma tumba Y de ser posible Y de ser posible Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente Ya después de muertos Gozar nuestro amor Que no se entierren el mundo En la misma tumba En la misma tumba En la misma tumba En la misma tumba Y de ser posible Después de muertos Los arrastramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!